Saludos mi gente, muy buenas tardes, bendiciones a todos los que me siguen aquí en las cachadas de Chepi Abel Este video es gracias al patrocinio de TRIQUILAS TRIQUILAS es una marca de ropa en la cual es diseñada por el diseñador Chepito Cruz TRIQUILAS es una marca que se ha fundado en el 2024 y nos ha hecho llegar esta bonita gorra de introducción Ahí vienen otros diseños muy bonitos, muy pero muy hermosos Si les gusta comprar, las puede adquirir por $30 en online, más shipping e envío Son exclusivas, únicas, diseñadas por un gran, pero gran trimeador de árboles Chepito Cruz TRIQUILAS, adquiérala, aquí conmigo también Pues bueno mi gente, me tomé por asalto este día viernes Y quiero que sepan que me fue de maravilla, bien bendecido, bien agradecido Cuando a mi me regalan plantas, cuando a mi me regalan plantitas, me hacen llegar plantas A mi, para mi es como que si me regalaran un tesoro Y hablando de tesoros, me fui con Doña Silvia hasta allá, por allá bien lejos Y pues ahí van a estar los videos por allí, hasta Pasadena Y me vine bien contento porque iba por dos, tres plantas Y me vine trayendo como 10 plantas Así que gracias a Doña Silvia que me hizo llegar Obviamente le compré como 5 plantas Pero ella bien, bien amable Me hizo llegar Unas plantitas allí Las cuales yo voy a recuperar con mucho amor Con mucho cariño Yo las voy a recuperar Y pues esperemos que se pongan bonitas Son joyas carnosas Entonces, pero si me ven con este palo aquí Es porque también Doña Silvia me hizo llegar Esta orquídea Un poco moribunda Me dijo, allá andaba rodando Uno me dijo, llévesela Me dijo Y yo cuando me dijo, eso es como que ¡Wow! O sea, que como que Cuando a ti te dicen algo Te regalan una planta No sé ustedes, pero yo Cuando me regalan una planta Es como que me regalen vida Power Como ¡Cocú! Entonces, y cuando yo le vi que ella la sacó a la maceta Y le vi las raíces de estas Buenasitas Dije yo ¡Me la llevo! Y estoy planeando ponerla En este palo que tengo avantado allí La vamos a amarrar La vamos a tachar bien Y la vamos a poner por allí Como quien dijo Abandonadita Y van a ver que se va a poner ¡Bien bonita! Así que mi gente Para eso voy a tener que Rasurarle Estas Todas las raíces muertas Le voy a quitar todas las raíces muertas Voy a tratar de dejarle Y es que viene Es una planta que está buena Porque viene su hijito Mire Entonces vamos a aprovechar Quitarle todas las raíces muertas Ella está desnutrida No tenía agua por mucho tiempo Y pues Le vamos a quitar todas las raíces muertas Y vamos a ponerla En ese tronco Le vamos a dejar solo las Las raíces Que quieren Que vienen brotando Entonces Miren Con mucho cuidadito Vamos a tratar de no dañarle Las buenas Porque las que vienen retoñando Son las que van a dar Las que se van a adherir Al Pequeño palo Este palito Por ahí también lo adquirí De la basura Y me gusta Es un arbolito Un palito que no pesa Es un driftwood Por lo cual A la orquídea esta Le puede venir bien aquí También tengo por allí Un Como un zapatito viejo Que estoy considerando también Quizá ponerla en el zapatito viejo Pero como que me gusta más Voy a calarle a ese palito allí A ver cómo le va A ver cómo Que resulta Porque a este arbolito Le quiero poner dos Estoy dejándole poner dos Cataleas Dos orquídeas Ya sea catalea O falenosis Entonces Aquí tiene más raíces nuevas Que trae otros hijitos Entonces Espero que esta plantita Se ponga bien hermosa Aquí en mis manos Cuando ya esté listo Pues el material que yo voy a usar Por aquellos que tal vez Quieren saber Cómo yo planto Mis orquídeas en tronco Pues voy a usar Musco Un alambre Y la voy a amarrar allí Y ahí se va a quedar Cuando ya esté listo Que la esté plantando allí A ver En qué me decido Ponerla Porque también tengo un zapatito Por allí Viejo de maderita Que me gustaría también Ponerla allí Pero Creo que voy a intentar Ponerla en este árbol Ya que si yo la pongo aquí Miren Vamos a simularla Cómo quedaría Creo que quedaría bonito también Vamos a quitarle las raíces Con mucho No le quiero dañar Ni una raíz Hay mosquitos No te acaben Temporada de mosquitos Por acá Vamos a Y además yo tengo Estánques de agua también Eso también Aquí se le cortó una raíz Estoy tratando De no lastimarle sus raíces Pero por más que Yo no quiera lastimar Las raíces aquí No sé Se le cortó una Y eso no me gusta Porque las Ah Dicen que pueden agarrar Bacterias por ahí Pero bueno Seguimos Preparando de la raíz aquí Me quité las raíces muertas A esta plantita Para que quede bien bonita Entonces Como les venía contando Me fue de maravilla Me traje por ahí Unas joyas Carnosas Que yo no tenía Unas joyas plants Ya que las joyas plants Son exóticas Y a mi me encantan Porque su flor Es pero muy buena Esta se ve que está muerta Esta aquí Se la vamos a quitar A ver si quitándole Por allí Sale un Ya está muertita Sale por allí Una raíz Vamos a No la quiero dañar No la quiero dañar No la quiero molestar mucho Veo que Tiene ganas de vivir Y eso Se respeta Estas son raíces muertas Estas son raíces muertas Que ya no les sirven Las orquídeas Pueden sobrevivir En troncos En troncos Ya que ellos Ellas pueden sobrevivir En troncos muertos Ya que ellas No se alimentan De 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 los troncos Ellas pueden vivir allí Ellas se alimentan De Son plantas Epífitas Son plantas De las mismas Familias De las Ahí estaba Viva Ten mucho cuidadito Porque vi que tenía Una raíz viva Y no se la respete Y Estaba grande Bueno Son de la misma Familia De las De las Como se llaman Las Las mismas Este Las Vamos a cortarle más corto Porque creo que hay unas Que están con vida No las vamos a cortarlas todas Son las mismas familias De las promelias Entonces ellas pueden vivir En troncos Y se mantienen también Del agua Que le llueve Cuando Cuando llueve Verdad Miren ahí está quedando así Así la vamos a dejar Ya no le voy a mover más Porque No quiero causarle Daño a la plantita No voy a hacer que le corte Una raíz de más Y Y pues Vaya Vaya a dañarle una raíz Porque las raíces nuevas Que vienen saliendo No le quiero Tocar nada Porque Son las que se van Adherir al tronco Los digo No estoy todavía seguro Que Si ponerla No sé si le vendría bien Ponerla en su tracto O no sé si le vendría bien Adherirla al árbol A este palo Me gustaría Ay le pregué a su país Pobrecita Me gustaría Adherirla a ese arbolito Para ver cómo queda Entonces Este es el rescate De esta bonita Cataleya Que me hizo llegar La doñita Así que Gracias doñita La verdad Le agradezco Por toda su atención Una señora muy amable Si le quieren ir a comprar planta Pueden ir a comprarle planta Allí en uno de mis videos Allí Dice que ya se quiere ir De vender plantas Ya Está vendiendo Sus joyitas Bonitas Pero tiene un jardín Hermosísimo O sea Vayan a ver mi video Si quieren ver el jardín De doña Silvia Ahí lo van a encontrar En mi canal de YouTube Las Cachadas De Chepe Abel Así que Sin más preámbulos Mi gente Ahí les subo el video Cuando ya Esté listo A ver cómo quedó Por el momento Les quería decir Que quería salvar esta planta Así que Saludos Bendiciones Denle like a mis videos Para que veamos Crezando más Suscríbanse a mi canal Compártanlos Y pues Sigamos Jardineando Aquí Con Chepe Abel A ver cómo le va La plantita Yo creo que la va a ir bonita Vamos a ver Si la ponemos aquí La ponemos acá La tachamos ahí A que la raíz Pegue con Con el árbol Quedaría bonito Bye bye Saludos Suscríbanse Y denle like Bye bye Saludos